Con principio de incendio en el interior de una vivienda, familia Tozos, había agarrado bastantes puertas adentro. Sí, además, charlando ahí con algunos vecinos, mientras cubríamos la información, nos manifestaban que era la tercera o cuarta vez que les pasaba esto a los integrantes de esta familia. No se sabe en realidad cuál fue la iniciativa donde se originó el fuego, pero se presume que sería de carácter eléctrico. Pero no se sabía al momento que nosotros también nos retiramos después de hacer nuestro trabajo. Pero lo llamativo es que, tercera o cuarta vez que le sucede esto a esta familia. Vamos con la nota que realizábamos anoche, una vez que ya habían finalizado su labor, los bomberos involuntarios y principalmente al responsable, al oficial Torre. Torre, bueno, ha finalizado un poco el trabajo de ustedes, por lo que está ordenando a la gente aquí que se retire ya. Sí, sí, bueno, ya se pudo controlar el incendio, era solamente una habitación, la última habitación de la casa, de la estructura, y ya estaba totalmente controlado, solamente estaba generalizado en esa habitación. Estaba observando que estabas revisando la casa de al lado también. Sí, porque en la medianera un tirante estaba bastante consumido y presumíamos que podría haber propagado el incendio al vecino, únicamente lo que causó un poco de humo que tiene el vecino, pero no pasó mayor. ¿Qué calculaste que puede haber sucedido en primera instancia al mirar? No, no, todavía no miramos bien si es instalación eléctrica o no. Artefactos eléctricos hay muchos ahí en la habitación anterior y en la que se produjo el incendio, pero todavía no podemos establecer qué es lo que sucedió. ¿Has comentado los vecinos que ya esta es la tercera o cuarta vez que se produce aquí un incendio? La cuarta vez que tenemos un incendio en este domicilio. ¿Qué vive? ¿Una familia? Sí, una familia, no sé si están todavía los mismos ocupantes de las veces anteriores, pero por lo que tengo entendido, por los datos que tengo, aparentemente sí. No hay otros datos más, hay que ver qué causó el incendio. Muchas gracias. No, está bien. Gracias.